Muy buenas chicos, hoy os traigo un reto con un amigo mío, se llama Gabriel Se llama Fede el chaval, Fedebel Hola Vamos a hacer el reto de intenta no reírte con este vídeo He dicho, Fede, ¿por qué no nos llenamos de mierda un poco la cara hoy? Y dice, bueno pues, pues, vamos a ello Espero que le deis like y que os suscribáis Chao, chao Bueno chicos, este reto consiste en que vamos a beber agua Como ya habéis visto que hemos hecho en otros retos Y lo primero que se ría, pues, va a tener un castigo Que consiste en tirarle o yogur o espuma La otra persona va a elegir una de las dos manos Y la que le toque, pues, se va a joder vivo Oh, oh 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 Pero cuando me enamoro Cuando me enamoro No podía aguantar Con tu puta madre Me has cagado manzo Tu gilipollas Vale pues como siempre he empezado perdiendo yo ¿Ya? Ya Yo a la derecha, venga va Guantazo, como a él le gusta Me he reído, ya no he podido ir Vale, venga Va a ser suave, eh Una, dos ¡Tú! Vale, pues necesitamos un trapo No Cuando me despezo, espero, me enamoro ¡Oh, Dios mío! Vero, tú ¡Dó! ¡Como! Sonrío Sonrío Cuando me demoro ¿Qué coño pasa? No hagas trampas, eh Ha perdido el cheto Fede No hagas trampas Vale, elige la mano No hagas trampas No, una polla Lo has cambiado ¿Qué tramposo? Te lo juro que no Yo me voy a tener que Le ha tocado el cheto de yogur ¿Tú, pero entero? Yes Tú, para de chuparlo Qué asco, tío Uno Dos Tú, Paul, para, tío A ver, aguántate un poquito Oh Parece que él está jugotando, tío Vino jajajajaja Amor Es una fuente, tío Es una puta fuente, tío No, 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 ha sido a la vez Bueno, pues, hemos perdido los dos Esto no se puede hacer con este personaje Ha sido imposible, os lo juro, eh Ay, Dios Que asco, tío Bueno, como va a ser ya la última ronda Él hace el yogur y yo la espuma Ay, qué buena pinta ¿Qué cojones? Está frío, tío Venga, Paul, que solo queda un poquito No quiero, ni de coña, tío Venga, Paul, hazlo por mamá, vamos Hazlo por mamá ¿Dónde me lo vas a echar? En la que tengo el pelo todo Pero en plan así, plas No, 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 aguantazo Vale O bueno, vale, venga, lo que quieras Espera, aquí Sí, vale Hijo de puta Cabrón Tío, salva la cámara, Fede Te folle Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estamos en la mierda O sea, nos reímos por todo, Fede, tío ¿Tú lo ves normal? Nada, os espero en el siguiente vídeo Como siempre, y ya sabes, tú, yo, Piénsalo Y todas esas cosas Y hasta luego Un besito Soy Paul, Paul, Paul Ferrer Bonito, nos hacemos otras pajillas